Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Disculpas por el retraso pequeño, pero es que no me parecía la reunión en Zoom, así que por eso me había tardado un par de segundos más de lo normal. Bueno, bienvenidos todos una vez más, estamos acá para continuar con el proceso, ¿verdad? Espero que su fin de semana haya sido productivo, que hayan logrado descansar, que hayan logrado pues, qué sé yo, trabajar un poquito, practicar un poquito de inglés, cocinar algo rico si se pudo. Y bueno, yo sé que Judy probablemente pasó todo el fin de semana cocinando porque nos comentó que le encantaba cocinar. Y pues nada, la verdad, que todos se encuentren muy bien. Esta semana, si recuerdan, vamos a estar trabajando de una manera un poquitito distinta por la situación, ¿verdad?, del miércoles, que tenemos el Día de la Independencia, pero aparte de eso, será normal. O sea, el miércoles va a ser un día libre para ustedes, pero no vamos a tener que reponer el día viernes, sino que eso fue lo que hicimos en la primera semana, ¿sí? Bueno, no sé, antes de que iniciemos, ¿alguien tiene alguna duda acerca del trabajo en plataforma o estamos bien con toda la situación ahorita? ¿Quiénes ya han llegado al último examen? ¿Quiénes están trabajando en eso ya? Judy, ok. ¿Alguien más? Oh, Sergio, as well. Jamie, Elena, muy bien. Yo también. Elías, súper. Muy bien, me alegra. Sí, eso es muy bueno para todos aquellos que todavía no han logrado llegar, ¿verdad?, qué sé yo, a los ejercicios de la sección 4, que es lo que estamos trabajando en este momento. Espero que hoy podamos ya culminar esa sección y ya solo quedar pendientes con la explicación para la sección 5 en las últimas clases. Pues, animarles a que continúen. Recordarles también que yo estoy acá en el caso, ¿verdad?, que no les funcione algo de lo que están trabajando. Yanira, sí nos funcionó hoy lo que estábamos revisando. Todavía no lo he hecho, al terminar la clase lo voy a hacer. Ok, ok, no hay problema. Entonces, me notifica si no nos funciona, porque según yo recuerdo, esa sería la mejor forma de... Ok, bueno, entonces, todos los demás, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ok, no problem. Siempre recuerden eso, que o sea, yo les puedo ayudar, ¿verdad?, con cualquier situación con la que se enfrente. Solo que a veces, pues sí, algunas cositas se me pasan por alto. A veces entro al chat y luego me voy a nunca jamás y cuando regreso ya tengo el chat en visto y ya no regreso a ese chat, según yo, que ya contesté. Ah, 5.13. Ok, 5.13. Ahorita vamos a revisar entonces, Juliana. Ah, sí es cierto. Bueno, ahí está un caso, miren. Ahorita me acabo de acordar que a Juliana creo que no le contesté. Creo que fue uno de los viajecitos a nunca jamás. Ok, ahorita mismo revisamos el 5.13. Aunque bueno, estamos hablando también de uno un poquito ya avanzado. Oh, ese es el de los sonidos. Muy bien. Este es uno en el cual vamos a tener que escuchar el audio que se está presentando. Ahorita les voy a mostrar ya la pantalla para que vean de qué les estoy hablando. Un momento. Ok. Un segundo. Let me see. Here we go. En ese lo que vamos a tener que hacer es que tenemos que escuchar el audio que está disponible acá. Y basados en este audio, este de acá, vamos a tener idea, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo alrededor. Por ejemplo, el Sound One. Ok, en el Sound One pregunta, ¿verdad? What's Mary doing? Sí, y aquí tenemos, por ejemplo, que una de las opciones podría ser She's driving. ¿Cómo podemos saber que She's driving? Bueno, porque tenemos un sonido ambiente que nos ayuda a identificar eso. Sí, hay una persona que está pitando ahí. Entonces, y de esa forma vamos a poder identificarlo. Y así vamos a ir escuchando todos los sonidos, ¿verdad? Hasta poder entender, o sea, qué es lo que está haciendo allá en todos. Y sí recuerdo, Juliana, que me preguntó de unos específicos. Pero si gusta, también se los puedo. Sí, solo el 8. ¿Ah? Solo el 8, solo el 8 que no la encuentro. Le puse de varias actividades y no. Ahora. Como que está comprando o al cine, no sé. Ok. En el 8, perdón, teacher. ¿Qué es? En el 8 no es nada de según la lección. Ah, ¿qué es? Porque no la encontré. ¿Qué está haciendo ella? Ajá. No es nada de la lección porque ahí nos hemos estado como confundiendo todos. Que pensamos que es como que el examen, el ejercicio, casi que nombra todas las actividades de la lección. Pero eso en específico no. Y ahorita ni me carga a mí el audio. Ahorita no me carga el audio. Así que bueno, cuando me cargue será porque ahorita no me está funcionando. Pero sí. ¿Qué es? Ya lo encontré, Judy. ¿Qué es? Se vale, Judy. No le puedo decir nada. Sí, se vale. Es typing. Typing. Es como que ella está digitando en una caja. Está digitando. Ajá, eso es. Typing. Pero ese sí está entonces en la lección. Typing. Ajá, es que yo no lo encontré. Y yo pasé como un día ahí haciendo eso. Ajá, sí. Traumada, traumada. A mí Judy me ayudó porque yo igual no pasaba de ahí. Yo también. Y Judy se dijo. Oh, sí recuerdo que fue uno en el que se estuvieron ayudando en el chat, ¿verdad? Creo. Yo le puse que en esa no, le mandé la respuesta y no, no me dijo nada, pero Judy me ayudó. Ajá. Ajá. Vamos a continuar con lo siguiente. Sí, en ese estuvieron ayudando. No hay problemas aquí colaborándose, o sea, es trabajo colaborativo. Si no dicen nada los de corporativo, cuando vean eso en el chat ahí, ustedes no se preocupen. O sea, eso se vale. Bueno, este, entonces, ajá, a veces van a ver ese tipo de pruebas, ¿verdad? Que son complicadas porque eso en sí, o sea, no tiene mucho que ver quizá con el aprendizaje del inglés, sino que en eso es específico acerca del contexto, o sea, poder identificar más bien, ¿verdad? En dónde está tomando lugar, o dónde sucedió ese sonido, o qué es lo que podría estar sucediendo. Son cosas a veces que quizá para nosotros así viéndolo desde fuera parece ilógico, ¿verdad? Como porque esto me podría ayudar, pero es algo que incluyen bastante. Casi que en todos los exámenes de inglés se incluyen pruebas de ese mismo, de esa misma índole. No sé si ustedes alguna vez han escuchado del examen TOEFL, que en ese examen, o sea, igual, hay a veces algunas pruebas que son un tantito ilógicas, o sea, porque uno creía como a mí eso, o sea, como no lo menciona para nada, pero ahí es donde entra la parte de poder inferir, ¿verdad? Poder pensar un poquito en qué es lo que está sucediendo y es lo que ese tipo de pruebas nos invitan a hacer o nos indican, ¿verdad? A que hagamos. Bueno, antes de movernos a temas nuevos, vamos a pegar una revisadita rápida a lo que teníamos el otro día, porque esto fue bastante, o sea, así como un flasheo nada más lo que vimos de Weather and Seasons, así que vamos a hacer solo una pequeña revisión. Y también este viene con su propia conversación. Si miren la ventaja, paquete doble. Ok, so we have the four seasons, las cuatro estaciones del año, y principalmente tenemos la división, ¿verdad? Como les comentaba yo el otro día, que esto, o sea, se experimenta en su mayoría, o en su mayor expresión, en países como Estados Unidos y Canadá mayormente. Y, bueno, como ellos, o Estados Unidos, hablando específicamente, es el gigante más grande que tenemos cerca, por eso es que tenemos nosotros esa idea, ¿verdad? De las cuatro estaciones así. Hay otros países en donde no se experimentan de la misma manera. O sea, a veces, como se muestra acá, que el summer en Corea, o sea, en realidad, sí es caliente, pero también se ve mucha lluvia. Y es algo que no es de esa forma, digamos, en Estados Unidos. En Estados Unidos, las imágenes que tenemos más claras de summer es simplemente el sol, la playa, ¿verdad? La arena, y aquí hasta el 6 tiene su cancioncita, que pues sí, sé que todos ustedes se recuerdan cómo va. Bueno, estos de acá, lo que tenemos en la parte inferior de las imágenes, son simplemente adjetivos, ¿verdad?, que podemos utilizar para describir esa estación. Si a ustedes les dice a alguien, it's warm and sunny, bueno, en realidad ese vendría más para el summer. Ahí es donde entra la confusión en esta información. Pero, si alguien les dice, por ejemplo, algo similar, it's warm and sunny, por lo general vamos a pensar en summer. Sí, o sea, es como lo más común. Y es lo que les decía, que para mí esos dos sí están un poquito intercalados ahí, ¿verdad? Porque yo, al menos, cuando escucho, it's raining, it's hot and humid, pienso más en spring que en summer. Pero eso también puede tener que ver con la parte del mundo de la cual se está hablando. Porque ahí también tenemos, ¿verdad?, un poquito acerca de eso, de las ciudades y las diferentes time zones que pueden existir. Y de esa misma forma también, ¿cómo el clima puede incluso cambiar dependiendo de la latitud en la cual se encuentra la ciudad o el país? Uno que sí es bastante fácil de reconocer, incluso con la descripción que se da, es el it's cool, it's cloudy and windy. O sea, que está frío, está nublado y con viento. Ese sería el fall o el autumn que les mencionaba la semana pasada. Then we have, it's snowing and it's very cold. Eso vendría siendo lo referente al winter, ¿sí? Que es, pues sí, ¿verdad? El invierno. Ahora, ¿cómo se pronunciaban estas cuatro estaciones, Sergio? Vamos a hacerlo en orden. We have it from here to here to here to here to here. Spring, summer, winter, fall. And this one up here. Autumn. 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 Alba, ¿cómo se decía? Spring, summer, fall or autumn, and winter. And winter. Muy bien. Ahora, ¿saben que hay dos estaciones que son principales y las otras dos que son de cierta forma secundarias? ¿El por qué se conoce más o menos de esto? ¿O cómo se más o menos se identifica eso? Es porque hay dos que son nombres propios, ¿sí? Para las estaciones. Es el caso de summer y winter. Esos nombres son específicos para hablar acerca de eso. O sea, no hay otras palabras o otras cosas que se puedan decir utilizando estas dos palabras. Luego, otra de las formas en las cuales podemos identificarlo es que ellas tienen también hasta su propio diseño de ropa. O sea, hay cosas que son para el verano y cosas que son para el verano. Y ahora lo explico mejor. El caso de spring, ¿sí? También significa resorte. Entonces, no es un nombre propio, específico para la estación nada más. ¿Y el por qué? Pues se utiliza de esa forma. Cuando ustedes utilizan un resorte, lo que sucede por lo general es que las cosas que están encima o debajo de él rebotan, ¿verdad? Entonces, es lo que se supone que es la idea que tienen ellos acerca de las plantas, ¿sí? O sea, las plantas vuelven a brotar en el spring. Entonces, es como ese rebote. O sea, se le busca más o menos ahí la lógica. Luego, en el fall, los árboles en fall, por lo general... Antes, conste, antes solo se conocía como autumn, pero luego cuando se empezó a ver que muchos árboles, no todos, ¿verdad? Porque algunos las conservan, pero la mayoría de árboles botaban sus hojas durante este tiempo, este periodo de tiempo en el cual está fresco. Y, o sea, hay mucho viento y todo. Y es previo al invierno. Por eso es que el otoño se llama fall, o sea, por la caída de las hojas. Entonces, no son nombres específicamente diseñados para las estaciones, sino que son nombres que han sido como tomados de otro tipo de referencia y que funcionan bien en estas estaciones específicas. Así que, por lo tanto, tenemos que solamente summer y winter van a ser los dos que son propios, o sea, palabras propias que solamente se refieren a las estaciones. Y luego estos otros dos tendrán, ¿verdad? Esos significados secundarios. El spring y el fall. Bueno, siguiente. Tenemos entonces una conversación. Creo que ahí más o menos la pudimos haber revisado también ya los que pasaron de esta sección. And we have the conversation, it's very cold. Esa es una muy sencilla, sí, bastante, bastante fácil. Y, de hecho, es una continuación a la otra que teníamos, de donde los jeans habían pintado la blusa de Light Blue. Y no, o sea, donde se había arruinado toda la ropa, ¿verdad? We have again, so, Patty and Julie, sorry, Pat and Julie. Y la conversación va de esta forma. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, esta es una conversación que creo que incluso yo tuve unas escenas similares a esto cuando estaba en Estados Unidos, que a veces uno salía de un lugar, o sea, sobre todo en el fall pasa esto, que uno sale de un lugar y, o sea, cuando entró uno está pues normal, ¿verdad? Está tibio, calientito. Y cuando se sale, ya está helado. Entonces, y es como que de la nada el choque del frío. Y así pasa, o sea, como por un mes, mes y medio. Ya después uno ya sabe que no va a regresar el tiempo de calorcita, sino que todo el rato va a estar helado. Pero suele pasar en Estados Unidos. Entonces, bastante fácil, creo yo, de comprender el contexto, ¿verdad? Están saliendo de la lavandería, que era donde estaban, donde la vimos anteriormente a Pat y Julie. Y Pat se asusta, o sea, reacciona como con sorpresa. Oh, no. Y luego Pat, perdón, Julie le pregunta que sí, ¿qué sucede? Sí, what's the matter? Esta es una forma también como para preguntarle a alguien en lugar de decir what happened. Ustedes pueden decir what's the matter, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Ajá. No necesariamente para el WhatsApp. O sea, algunas personas lo utilizan así. Pero el WhatsApp, el detalle es que es más un greeting, ¿sí? O sea, el WhatsApp es más como un saludo. Como cuando llega uno, ¿verdad? El WhatsApp, man. Y es la primera, ajá, la primera interacción, decirle WhatsApp a alguien. En cambio, el what's the matter es cuando ya la persona nos dijo de algo que está sucediendo. Entonces, en lugar de decirle what happened o what's happening, o sea, como qué está pasando, yo digo what's the matter, y significa lo mismo, ¿verdad? Como qué sucede. Ok, then Pat simplemente también, ¿verdad? Como con la voz un poco elevada, le dice it's snowing and it's very cold. Sí, o sea, está nevando y está muy frío. Y luego Julie le pregunta, are you wearing gloves? O sea, ¿estás usando tus guantes? And then she says, no, they're at home. Sí, ya como con un tono un poco más calmado. Luego Julie también le pregunta, o perdón, le comenta, well, you're wearing your coat. Sí, estás usando tu abrigo. Si recuerdan cuando hablamos acerca de la ropa, teníamos ahí una mención, ¿verdad? De que hay algunos artículos que tal vez son diseñados con la idea de proteger para cierto clima, pero no lo hacen en realidad. O sea, como eso de los coats que habían winter coats y los otros like regular coats. Sí, entonces, pues en este caso puede ser, ¿verdad? Que ella estaba usando like a regular type of coat, o sea, un abrigo regular y no necesariamente un winter coat. Sí, y por eso ella siente más el frío incluso. Y también menciona que no está usando botas. Esto de las botas es una cosa importante. Que yo al principio lo daba, o sea, no le daba importancia, la verdad. Yo creía que era simplemente exageración de las personas porque, o sea, honestamente yo, en mi experiencia personal, no sentí mucho el frío. O sea, yo no lo sentí horrible. Pero lo de las botas fue una cosa que un día que hubo un accidente en la escuela donde trabajé, sí me asustó. Porque, no sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca del frostbite. El frostbite es algo que sucede por el frío, que es como, básicamente la traducción es la mordida del frío. Sí, o sea, una mordida de congelamiento. Es cuando se congel... ¿Es hipotermia? No, el frostbite es cuando se congela una parte del cuerpo y la única solución es amputarla. O sea, la parte del cuerpo se pone morada, negra, o sea, se congela por completo. Y es como que el cuerpo mismo la empieza a rechazar. Si este dedo a mí, por ejemplo, yo lo veo afectado por frostbite, el resto de mi cuerpo va a tratar de protegerse, calentarlo además y perder este dedo. Entonces, eso sucede mucho en estados como Minnesota o New York. He escuchado que sucede bastante también. Y es que, o sea, a lo primero que le sucede eso es a los dedos de los pies. O sea, porque como si uno está caminando, está con zapatos regulares, caminando sobre la nieve y lo súper frío que está, entonces los deditos son chiquitos, o sea, no reciben tanta sangre, ¿verdad? Así que el frostbite rapidito afecta. Entonces se congelan, se ponen morados, luego se ponen negros, y es como si se estuvieran pudriendo, o sea, pero inmediato. No es una cosa que tarde mucho. Y desde que ustedes empiezan a sentir dolor en los dedos, es mejor que busquen abrigo, que traten de ponerse algo que les proteja, porque pues ya está cerca, tal vez, ¿verdad? No, la hipotermia puede ser algo más de todo el cuerpo. Y el sentir, ¿verdad? El frío horrible que no se aguanta con el frostbite, afecta sobre todo a las extremidades. Casi no les va a pasar frostbite en el hombro, por ejemplo. Será muy complicado, pero es más fácil o más común que se dé en los dedos. Hay incluso shows, hay programas en Discovery, donde se ve eso, la gente que se ve afectada por el frostbite. Bueno, entonces, ella por eso lo comenta. El I'm not wearing boots, porque, o sea, tiene miedo, ¿verdad? Que por no estar usando botas y por la nieve, pues le pueda suceder algo a sus pies. ¿Ten green? Ya, por ahí creo que viene dando, ¿cierto? ¿Ten green? ¿Ten green? Pero el nombre más común es frostbite. Eso sí. Ajá, el nombre más común es frostbite, que es como la mordida del frío. Vamos a ver. Yeah, let's see, frostbite. Creo que es una compuesta. Yeah, sí, no me dio corrección, así que sí. Entonces, ajá, sí sería el frostbite. A ver. Bueno, entonces, eso sería la conversación. Do I have two participants to rehearse this conversation before we move on? Y eso sí lo vamos a hacer esta noche. ¿Tendría dos voluntarios para poder hacer la práctica? Ok, Ana. Who's going to join Ana? Ok, Sergio is going to join Ana. Ok. Whenever you guys feel ready. I'm ready. You're still on mute, Ana. Ahora sí. Ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They are at home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Ok. Let's take a taxi. Thanks, Julie. You said it well. Muy bien, Ana. De hecho, ¿sabe qué? Creo que las preguntas las hizo, las dijo mejor que los que yo lo hice. O sea, porque yo no cambiaba mucho esta noche. Me fijé que no cambié mucho el tono de voz entre uno y otro. Entonces, sonó bastante bien en la cuestión de las preguntas. O sea, porque siento que todo lo hice como con el pitch bastante alto. Y justo hoy en la tarde estoy dando una clase acerca de pitch. Y cómo me pudo fallar aquí. Pero bueno, muy buen trabajo. Así básicamente será lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El tratar de hacer un poco más fuerte. Tal y como hizo Sergio las primeras dos líneas de pad. Y, o sea, Julie siempre ahí como un poquito más calmada. No necesariamente alterada. No necesariamente hablando fuerte. Sino que un poquito más calmada. Tratando de relajar la situación. Bueno, entonces esto. Vamos a regresar más adelante con él. O con ella más bien. Para hacer la práctica. Ahora vamos a aprender acerca del Present Continuous. Y primero vamos a ver los statements. Y después vamos a hablar acerca de las Yes No Questions. Muy bien. El Present Continuous es una estructura que se utiliza para hablar acerca de actividades que están sucediendo en el presente. Y que aún, o sea, el Present Simple se utiliza para hablar acerca de cosas que ustedes hacen por lo general, por rutina. En cambio, el Present Continuous se utiliza para hablar de algo que está sucediendo justo ahora. Por ejemplo, we are taking a class. O sea, justo ahora estamos tomando una clase. Sí, justo ahora. Otra cosa que está sucediendo. You are listening to a teacher. Sí. You are looking at a screen. Entonces, el Present Continuous se utiliza para hablar acerca de eso, ¿verdad? Las cosas que están pasando. In my case, I am moving my hands a lot. Sí. I'm moving my hands. Entonces, otra de las cosas bastante comunes es que en el Present Continuous, una vez más, no vamos a utilizar la forma del B de manera completa. Sí. Aquí más abajo está cómo sería más o menos la composición. Eso no lo coloqué en la parte superior. Vamos a ver si lo puedo copiar nada más así. Porque tenemos que la composición. Sí, aquí está. La composición de estas oraciones es básicamente de esta forma. O sea, es el subject o la persona, ¿verdad? Que sería, qué sé yo, puede ser el pronombre correspondiente, como los ejemplos que yo he presentado. O pueden también, obviamente, reemplazarlo por la persona que ustedes quieren mencionar. El verb to be o el verb be, que no sé por qué deje ese tú, se me hizo lo más que me gusta llamarlo be. El verb be, que es la forma que corresponde a cada uno de los pronombres. Y luego, ahí es donde viene el cambio mayor, el verbo de la oración va a estar en su forma de gerundio, ¿sí? O sea, en su forma ING. Eso significa que al final del verbo ustedes van a colocar una ING. Quizá es de todos los cambios que existen en los verbos en inglés, este sea el más sencillo. Porque para la mayoría de verbos aplica de la misma forma. O sea, son cambios pequeños los que se hacen. Por ejemplo, si se termina con una E, se reemplaza la E por la I y se coloca la N y la G. Pero no hay tantos cambios muy locos. O sea, no hay tantos cambios tan abruptos como puede ser, por ejemplo, el pasado. Para algunos verbos, o sea, los verbos irregulares, ¿verdad? Que tienen pasados súper diferentes. En cambio, el ING creo que es como de lo más estable. No como su... Ah, no, perdón. Aquí no hago esa broma. Este, bueno, este... Así que el ING será lo que nos ayude a poder construir, ¿verdad? Las oraciones de presente continuo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo bien fácil. She's wearing shoes. Oh, sorry. Dang it. Shoes. She's wearing shoes. ¿Sí? She's wearing shoes. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. They're wearing shoes. Para ninguno de los verbos vamos... Perdón, de los pronombres o sujetos vamos a tener que hacer ningún cambio distinto. O sea, como sucedía en el caso de las oraciones de presente simple, ¿verdad? Que para las terceras personas, para she, para he, teníamos que hacer el cambio de la S y ES y todo eso. Aquí no. Lo único que vamos a tener que recordar es cuál de las formas del B le corresponde, ¿verdad? A cada uno de los pronombres o a cada uno de los nombres que vamos a mencionar. Esto se hace porque es muy importante el aclarar, ¿verdad? Que esta persona está haciendo algo. Hay algunos que a veces tratan de saltarse el uso del B, pero eso no se vale. O sea, no cuenta porque siempre es necesario como auxiliar para poder soportar el otro verbo. Porque recordamos que el B significa ser o estar, ¿verdad? Entonces, aquí estaría en su posición de estar. O sea, y lo podríamos traducir como yo estoy usando zapatos. Tú estás usando zapatos. Ella está usando zapatos. Estamos usando zapatos. O nosotros estamos usando zapatos. Ellos están usando zapatos. Entonces, si ustedes quitan el B de esto, yo usando zapatos. Ya suena como si fuésemos cavernícolas. Tú usando zapatos. Es la representación que se tiene de ella, ¿verdad? Ella usando zapatos. Se pierde el significado. Entonces, por eso es importante que se mantenga el B en este tipo de oraciones siempre. Ahora, la otra cosita es que para el ITS entra aquí lo que yo les decía. La función que el español tiene y que el inglés carece de ella. Que es lo del sujeto tácito. O sea, la existencia de un sujeto en inglés es obligatoria. Debe haber sí o sí un sujeto. En cambio, en español ustedes simplemente pueden utilizar el verbo sin necesidad que haya un sujeto. En cambio, en inglés, si no se sabe, si no se conoce, ¿verdad? Al 100% cuál es el sujeto de esa oración. Simplemente se coloca IT. Por ejemplo, tenemos aquí IT'S SNOWING. Sí, o sea, no sabemos qué es lo que neva. O sea, si son las nubes, o sea, no estamos especificando, pues, si son las nubes, si es el cielo, si es el aire, qué es lo que neva. Sino que de una vez solo IT'S SNOWING. Sí. Si ustedes escuchan al fondo alguna clase de ruido por decir algo, ustedes pueden decir IT'S LOUD, ¿sí? O sea, no saben qué es lo que está haciendo ese ruido fuerte, pero sí saben que el ruido se siente fuerte. Pero entonces no van a especificar, sino que solamente utilizan el IT, ahí de una vez. IT'S LOUD. Si algo está húmedo, es IT'S WED, ¿sí? Podrían también, podrían obviamente, reemplazarlo con el nombre. Cuando existe el nombre, si ustedes tienen una toalla, por ejemplo, pueden decir, ¿verdad? The towel is wet, pero puede ser mucho más fácil. Look at this towel, it's wet, ¿sí? O sea, podría ser mucho más sencillo de esa manera. Pero en lo que sí es obligatorio utilizar el IT, es con las cosas que tienen que ver con el clima. Y eso creo que ya lo había mencionado. O sea, que ahí siempre va a ser un IT el que ocupemos. O sea, it's windy, it's raining, I don't know, it's snowing, it's cold, it's warm. Para todas esas cosas siempre vamos a utilizar el IT como nuestro comodín. O sea, porque es la única forma en la cual podemos describir al clima. Así con el IT. No como en español, ¿verdad? Que solo decimos, está lloviendo, está caliente, está frío. Nunca, probablemente vamos a decir, está nevando. Pero pues sí, solamente lo hacemos de esa forma. Sin necesidad de mencionar a un sujeto. En inglés después se hace fácil. O sea, uno después ya ni siquiera se acuerda que el IT está ahí como sujeto. Sino que ya son frases que simplemente son cotidianas. Que, o sea, yo sé que voy a decirlo de esa manera nada más. It's doing this, it's doing that. Luego la forma negativa. Creo que es bastante sencillo también. No hay tanto, o sea, que explicar acá. Lo que les había dicho que el I'm, ¿verdad? Es el único que no vamos a tener una segunda manera de poder presentarlo en el negativo. O sea, va a ser solo I'm not. Y esa es la única forma. Y podríamos decir, I'm not wearing shoes. ¿Sí? Muy bien. I'm not wearing shoes. I'm not watching a movie. I'm not listening to music. O sea, I'm not. Luego, para los demás, sí, tenemos la forma de el recortado, ¿verdad? Que está junto con el pronombre. O el recortado que es simplemente con el negativo. El que es con el pronombre sería el you're not. Y el que es con el negativo, o sea, be negativo nada más. Sería el caso para el are, aren't. Y para el is, isn't. Esas son las únicas dos formas que van a existir. Por favor, nunca vayan a decir que el amn't es posible. Porque amn't no es posible, perdón. Entonces, tenemos que para she's not, podría ser una de las opciones más básicas. O también she isn't. Una cosa que por favor les pido, que no se me vayan a confundir con eso, es hacer una doble negación. Es como que en algún momento vayan a decir she's not isn't. O sea, recordemos que es una de las dos, ¿sí? O she's not o she isn't. Personalmente, siento que a mí me gusta más utilizar la del she isn't, porque así como que se le da mayor énfasis a la negación. Podría decir a alguien, ¿por qué no en el she's not? El problema es que así siento yo, ¿verdad? Que como que la negación puede pasar desapercibida en una oración que sea larga, este not se puede olvidar. En cambio, el isn't, ahí tenemos que estar el verbo junto con el negativo. Y es mucho más sencillo de recordar el isn't o el aren't del she's not o we are not. Pero ahí, ¿verdad? Es lo bueno que en este caso se ofrecen ambas opciones y ambas son completamente correctas. Ok, luego, en inglés existen estas funciones, también el español las tiene, que son las conjunctions o las conjeturas. O sea, los conectores que podríamos también conocer. Son las palabras que utilizamos para unir ideas, ¿sí? Para unir ideas o para facilitar también una mayor explicación acerca de una idea. O sea, las más principales o las dos que más vamos a necesitar y a utilizar serían el and y el but, ¿sí? También, también puede ser so, pero so es un poquito más complicado, por tanto, estas dos son las que ahorita vamos a ver. And y but, ¿sí? And significa y y but es pero, ¿sí? Con una T nada más. Ya con dos ya es una cosa diferente donde yo no me voy a meter. Ok, entonces, and, ¿sí? Tenemos, it's snowing and it's very cold. Entonces, agrega mayor información. Está nevando y está frío, ¿sí? Una cosa importante es que, o sea, and es una conjunction donde se use, ¿verdad? Pero se puede también utilizar como una conjunction al final de una lista. Pero no necesariamente va a estar ejerciendo su rol total o no el rol que estamos enseñando acá. Este de aquí es para unir una idea con otra idea. En cambio, aquel es simplemente para poder agregar el último elemento de una lista, ¿sí? Pero este conjunction, el conjunction que vamos a conocer en gramática, es específicamente el que se utiliza para hablar o conectar una idea con otra. Podríamos decir también, por ejemplo, I'm going to the park and Luis is going to the movies, ¿sí? Yo voy al parque y Luis va al cine. Entonces, tenemos ahí dos diferentes ideas que se unen con el and. Luego, tenemos el caso de but. El but lo que hace es tratar de marcar una diferencia. O sea, estoy haciendo esto, pero el otro no, por decir algo. Y por eso casi siempre habrá, ¿verdad? La existencia de una o una de las oraciones que sea negativa. Una de las dos pueda que llegue a ser negativa o de las ideas. Tenemos al principio, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, ¿sí? I'm having fun, but I have to go. Digamos, ahí ninguna de las dos tiene, en cuanto a gramática, una forma negativa, pero sí en el significado. Porque si yo digo eso, I'm having fun, o sea, me estoy divirtiendo, but I have to go, significa que el hecho de que me tengo que ir es algo negativo. O sea, no es que yo me quiero ir. Entonces, vamos a utilizar, ¿verdad? El but ahí, porque es algo que yo no quiero hacer. Es algo que no me satisface. Por ejemplo, podríamos también decir, Yeah, the car is great, but I don't like it. Ahí sí tenemos un negativo específico, ¿verdad? El carro está genial, pero no me gusta. Sí, o sea, alguien puede decir, ¿y por qué la opinión de que está genial? O sea, simplemente opinión personal me parece que está bien, pero a mí no me gusta. Entonces, así es como se va a utilizar, ¿verdad? El but, a presentar una idea contrastante con la otra. En cambio, el and es para conectar dos ideas. A veces pueden ser ideas que no necesariamente se relacionan, como el ejemplo que puse, de que I'm going to the park and Luis is going to the movies. Pero en donde se relacionan esas dos ideas es en que ambos vamos a salir. O sea, alguien puede decir, ¿y qué sentido tiene si uno va para el parque y el otro va para el cine? Sí, pero ambos vamos a salir. Entonces, es ahí, ¿verdad? Donde estas oraciones llegan a tener esa relación, por lo cual es necesaria la utilización del and para establecer esa conexión. No sé si tienen dudas con la creación de las oraciones. Siento que es bastante fácil. Lo único que se debe recordar, ¿verdad? Será el colocar el ing al final de los verbos. Si no hay dudas, ahorita van a pasar ustedes a hacer sus oraciones entonces. ¿Y con las conjunctions, todo claro? Sí, great. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí. Aquí yo quiero que me ayuden a crear unas oraciones para ver, ¿verdad? Cómo hemos quedado con el presente continuo. En los sujetos, les voy a poner el reto, que no utilicemos ningún pronombre. En los sujetos no vamos a utilizar ningún pronombre, solamente nombres. Y alguno por ahí le voy a pedir que utilice nombres en plural. Entonces, aquí solamente nombres propios. Sí, nombres propios o nombres de objetos. Aquí será el que corresponda. Ustedes sabrán cuál corresponda. Y el verbo también lo colocan ustedes. Si hay complemento o no, eso ya también dependerá de la oración. El complemento no es una obligación. Porque si ustedes dicen, por ejemplo, que it's raining, o sea, no es obligación colocar, ¿verdad? Un complemento. O sea, ahí ya la idea está completa. Es decir, está lloviendo. Ya está. Entonces, no sé. Veamos primero. Yo voy a llamar al primero persona que me ayude. Jacqueline. Y Jacqueline deseando que hoy no le sirva el micrófono. Por favor, el micrófono falla otra vez. A ver, Jacqueline. Puedo decir que María is running in the, no sé cómo se dice, estadio. Oh, a stadium. Stadium. All right. En el stadium. So María is running in the stadium. Muy bien. Sí. Super. Very nice, Jacqueline. Okay. Let's hear Nixon. Do you want to help us, Nixon? With one sentence? No sé si no le funciona el micrófono. No, no le logro escuchar. Okay. Sheila. You want to participate, so go ahead. Okay. You're still on mute, Sheila. También está en mudo. Perdón. Now you are live. Ajá. Hoy sí me escucha. Ahora sí. A ver. Jonathan is camping in the forest. Okay. Uh, perdón. Is camping in the forest. Ah, eso es lo que no me gusta, que se le agrega automática, in the forest. Very nice. Okay. So Jonathan is camping in the forest. Uh, okay. Anayansi, what was your example? Uh, yeah. Algo lejitos, pero sí. Uh, what? Uh, sleeping. Uh, sleeping. Ajá. ¿Sol? Oh. Podríamos decir así también. At home. Sí, o sea, cuando hablamos de la casa puede ser mejor de esa forma. Juan is sleeping at home. Muy bien. Um, Miriam. Vamos a tener la primera oración con sujetos plurales. Así que, Miriam, ese será un reto aparte. A ver cómo construimos una con sujetos plurales. Puede ser. Where is watching TV in your house? Okay. Espera, vamos a ver. Um. Vamos a colocar un nombre, sí. Porque lo que les dije que no íbamos a utilizar. Eh. Eh, vamos a utilizar los pronombres. Sí. Julia and I are watching. Watching TV. TV. Ajá. Ahí sería at home. Sí. Aunque se puede quedar hasta ahí también. O sea, cualquiera de las dos funciona. Como les dije, por ejemplo, la primera de Juan is sleeping. Si alguien pregunta dónde está Juan, yo puedo solamente decir así, ¿verdad? Juan is sleeping. O sea, sin necesidad de un complemento. Ustedes lo pueden dejar así. Juan is sleeping. Juan está durmiendo. Ya, si quieren agregar más. En este caso, por ejemplo, Julia and I are watching TV. Estaba bien. Ya, el at home es como una, un extra para saber dónde es que están viendo, viendo la tele. Ok, Jamie, your example. Siempre plural o solo un nombre. Ah, plural, por favor. Ok. Eh, sería... David y Ana. David y Ana. Ey, no. Y más que el nombre. El que era el crush de ella. No, hombre. No juego. Ajá. ¿Are cooking? No. Ahorita le mando una foto. ¿Qué andas haciendo con él? ¿Qué le voy a decir? Ajá. ¿Are cooking? No, Jamie. ¿Solo eso? ¿Solo eso? Y conmigo no cocina y con David, sí. Por eso lo voy a dejar hasta ahí, porque si le digo qué va a cocinar, se va a poner peor. ¿Qué van a cocinar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a cenar? Pastelitos. ¿Isakéi sería? Qué bueno que no le gustan. David y Ana. Ah, cooking for teacher. Ajá. Cooking for me, for my dinner. Jesus. David, no, dicen que de verdad, este es el nombre del chero que a mí no me gusta, que me mencionan. El tóxico. Bueno, a ver, está bien. Igual, yo no le digo Ana casi nunca. Solo el otro nombre uso. A ver, Alba, do you want to provide us with one example? Oh, no, Manuel. Manuel está. Después Alba, sí, vamos a ver si Manuel se anima, porque vi que estaba alzando la mano por ahí. Así que Manuel, a ver el ejemplo. Miguel. Hermano. Are tired. Are tired. Sí, are tired. Sí, yes. Ajá. At night. Aquí sí nos fuimos un poquito mal. Manuel. ¿Sí? Sí, porque la idea era utilizar el ING form. Sí, y tired en sí, o sea, también es un adjetivo. Sí, o sea, tired es un adjetivo porque significa cansado. Entonces, o sea, lo que hace es que está describiendo lo que siente en Miguel y, ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ponerle así, para recuperarla, working. Sí, Miguel y Manuel are working at night. O sea, Miguel y Manuel están trabajando en la noche. Sí, porque ahí es donde entraba el reto, ¿verdad? El recordar, que es con un verbo y con su forma en ING, que significa, ¿verdad? Que está sucediendo en ese momento la acción. Entonces, ajá. Ya no puedo sacarme de la mente que Ana está cocinando con David. ¡Ah! Se crean. Ok, a ver. Judy, ¿tienes un ejemplo para nosotros? Bueno, Mario y Juan are talking about English class. Are talking about the English class. There we go. Mario y Juan are talking about the English class. Ok, Alba, perdón, la dejé creo con la palabra anteriormente. O no quería participar. Oscar and Ana. Ok, there we go. Saving the night. Oscar and Ana are reading a book. ¡Oh, qué romántico! Ok, I'm reading a book. Thank you. There we go. Ya ve, Miriam. ¿Cómo es? No, no era Miriam. Mira, Jamie, la maldad. Bueno, the last example comes to us from... Let me see who's going to help us. Glenda. Do me a singular. ¿Sí? Esa vez tendría que hacer un singular. Singular. Yes. My daughter is sleeping, sleeping tonight. My daughter is sleeping. Is sleeping. Mm-hmm. Tonight. Wait. Let me stay here. Oh, sorry. Okay, sleeping tonight. Okay, sleeping tonight. Thank you. Gosh. Oh, yeah. So, my daughter is sleeping tonight. Muy bien. Esa sería, entonces, una forma bastante sencilla de construir, ¿verdad? Una oración, pues, de presente continuo. Sí. Esto solamente aplica para las oraciones. Esta sería la estructura. Sujeto. El verbo vi que corresponda a cada uno de los sujetos. Luego, el verbo en ing. Y el complemento. Sí es necesario. Porque, como les dije, por ejemplo, este, podríamos quitarlo. ¿Sí? My daughter is sleeping. Es una idea completa. O sea, mi hija está durmiendo. Por ejemplo, aquí, Mario and Juan are talking. Esto sí no es una idea completa porque, por lo general, podríamos presentar una idea o una explicación más específica de qué están hablando ellos. Lo mismo con el reading. ¿Sí? Oscar. Sorry. Oscar y Nana are reading. Podría ser que estén leyendo the newspaper. They can be reading a magazine. Pero hay algunos verbos que sí son un poco más completos o específicos de las acciones. Por ejemplo, el caso de cooking. David and Anna are cooking. Hasta ahí es una idea, ¿verdad? Que simplemente nos expresa que están cocinando. Aunque, claro, es importante también tomar en cuenta que se puede mencionar qué es lo que están cocinando. Porque cuando Jamie pensó en dejarlo hasta ahí, o sea, sonaba bien. ¿Sí? Are cooking. Este otro podría ser otro donde el complemento no sea necesario. Y por eso les digo, habrá algunas en donde el complemento no sea del todo necesario. Obviamente, si colocamos un complemento es mucho mejor porque de esa manera estamos proveyendo un poco más de información acerca de lo que está pasando con estas personas. Muy bien. Ahora, vamos a seguir un poquito. Oh, perdón. No. Creo que mejor vamos a hacer la conversación ahorita porque ya no queda mucho. Entonces, vamos a hacer la práctica de la conversación porque no quisiera dejar esta también. Entonces, vamos a abrir los breakout rooms. Para hacer la conversación, recordemos una vez más, ¿verdad? Que al principio es donde vamos a tener que poner un poco de énfasis. En las dos líneas de Pat. En el, oh no. Y luego en el, it's snowing and it's very cold. Eso voy a estar viendo qué tal nos sale a la hora de darle como esa intención, ¿verdad? Esa intensidad a esas dos líneas. Y la otra persona que se mantenga serena ya que estas oraciones son de esa forma, ¿verdad? Un poco más calmadas. Sí, ya en un momento se las voy a enviar también ahí por el chat de WhatsApp. Bueno, ahorita entonces abro los breakout rooms y todos ustedes pueden pasar, ¿verdad? Ok, there we go. Five participants per room. You guys can join now. You guys can join now. You guys can join now. Well, you're wearing your coat. But my coat is not wearing, I'm not wearing boots. Ok, let's take a taxi. Say Julie. Casi que le pega el nombre. ¿Y qué más? Porque hay otra compañera, ¿verdad? Oh, ya no hay más. Habemos seis. Ah, aprende seis. Sí. Yo voy conmigo. ¿Quién va conmigo? ¿Quién sigue? Yo. ¿Quién es Elías? Me alcanza a ver o no me alcanza a ver que me está fallando este bulo. ¿Quién va? Vaya con quién voy. Yo soy Pat. Yo voy a ser Juli. ok oh no what's the matter it's snowing and it's very cool are you wearing your gloves no they are not no they are at home well you're wearing your coat but my coat is not warm and I am not wearing boots ok let's take a taxi thanks Julie who's going to be? your pants Lela okay Julie no Julie oh no what's the matter it's snowy and it's very cold are you wearing your gloves? no they are at home when you're wearing your coat but my coat it's warm and I'm not wearing boots okay let me take a taxi thanks Julie a ver si si quieren ustedes compañeros otra vez ok ahora yo soy Julie Elías a taxi thanks oh no Ceci oh no perdón Elizabeth and me ok ok I'm going to be passed ok ya voy ya voy oh no what's the matter it's snowing and it's very cold it's snowing and it's very cold are you wearing your clothes? no they are home well you're wearing your coat but my clothes it's on war I am not wearing boots ok let's take a taxi thanks Julie ok um con las partes que correspondían a a a Pat lo del principio very good job me gustó verdad que hubo esa como intensidad al principio y también de parte de Elizabeth que sonaba como la calma que se supone que debería presentar a Julie así que buen trabajo esta yo sé que puede ser un poco aburrida porque es bastante cortito o sea en un dos por tres ya se termina y además que no se unió la otra persona que se suponía que iba a mandar a este room pero eh lo hicieron muy bien sí teacher la la pronunciación de is sowing 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 es la pronunciación knowing 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 sí knowing it's knowing 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 bueno voy a revisar otro ahorita así ya en un ratito ya quizá un minuto más y vamos al principal porque yo sé que está bien cortita para poderla practicar ok 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 you are wearing your coat but my coat isn't warm and I'm not wearing boots ok let's take a taxi thanks Julie bueno y vamos con Judy ¿verdad? sí ok ¿cómo? solo los pesos pesados están aquí los hombres me quedan repartidas bueno solamente comentario buen trabajo sí ahorita los dos que le acaban de hacer very good job y también verdad solo aclarar que pues sí es una conversación bien cortita así que es normal que también sea un poquito aburrida porque pues solo son dos tres líneas para cada uno bueno ahora sí Sheila you guys can do it creo que Sheila y Udy era ¿verdad? o era Elena y Uly Elena y Uly oh ok oh no what's the matter it's snowing and it's very cold aren't you wearing your gloves no they are at home well you wear well you're wearing your coat but my coat isn't warm and I'm not wearing boots ok later thanks Julie muy bien ok solamente un pequeño consejito en el caso de Elena un poquito más de de confianza sí ponerle un poquito más de confianza como de saber yo puedo sí pues you got this o sea ustedes pueden así que gracias ajá tratar de ponerle un poquito más de confianza no tener tanto la duda sino que usted aviéntese si se equivoca se equivocó pero siga sí no pensarla tanto tanto porque eso es parte importante pero lo demás very nice gracias creo que ya con eso ya ahorita vamos a cerrar los rooms porque como les digo es una conversación bastante corta creo que ya todas practicaron ¿verdad? sí ok entonces ahorita sí vamos vamos ya al room principal bueno va a estar record allá y si se lo pongo acá tampoco lo no no me fijé que había dos que se quedaron hubo uno que fue al room y después se regresó para aquí no sé qué le pasó a Sergio no sé ok ya just some mistakes from 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 maybe Sergio está ahorita conmigo sí así me fijé o sea estaban ustedes no se fueron del room principal se quedaron acá yo me fui y me apareció no me apareció Sergio sino que me apareció otra persona Roberto creo y yo le hablaba y le hablaba y luego me dejó me regresó y luego me mandó otra vez con Sergio ya that happens bueno una cosa que les iba a comentar que casi siempre cuando estamos en break out rooms o sea yo apago la cámara ¿verdad? pero me parece que sigo haciendo gestos o sea cuando les estoy explicando las cosas que ustedes han hecho y todo yo sigo moviendo la mano pero bueno ok aparte de eso buen trabajo sí me gustó que todos estaban practicando y les comentaba algunos que o sea yo entiendo que es una conversación muy corta por lo tanto puede ser un poquito aburrida porque o sea solo son dos tres líneas pero lo hicieron bastante bien Miriam perdón antes que nos vayamos sí antes que nos vayamos fíjense de que de la sección 2 se me ha quedado una un ejercicio que no no me acepta nunca unas respuestas no sé si alguien puede ayudarme mándelo al chat ahí de whatsapp y ahí le vamos a ayudar ahorita después de la clase lo manda y ahí le vamos a ayudar gracias ok bueno clase buen trabajo esta noche sí muchas gracias a todos por haber estado a tiempo mañana también vamos a tener clase el miércoles será el día en el cual ustedes puedan ir y ser independientes donde quieran pero regresan el jueves ¿verdad? profesor sí dígame aquí judy judy acaba de decir de que uno se puede ir al chat pero yo no sé cómo hacer o a dónde está eso al de whatsapp creo que está hablando del de whatsapp pero yo no tengo este es un número de teléfono al final nunca lo pudo nunca lo pudo seguir al otro día me dijo usted que ya lo tenía nunca se pudo no 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 solo tienen que ingresar al link que se envió que envió la persona que se contactó con ustedes o se ingresan yo tengo la clase en la máquina entonces cuando me dice que yo debo descargar la app de whatsapp ahí donde me pierdo porque yo también correcto entonces solo háganos siguientes ajá ajá continúe descarguen el whatsapp o sea váyanse a whatsapp web solo les mando ahí no sé cómo por dónde les puedo mandar para explicarles ajá el detalle de sergio es que lo que lo que podría hacer en su teléfono irse a las configuraciones en la sección de whatsapp sí y primero primero que nada abrir la página de whatsapp web en su computadora sí luego buscar en las configuraciones o en el settings y si es un un android o cualquiera de los que funcionan con android aparecería un pequeño un pequeño código qr al lado de su nombre o sea donde está su nombre aparece un codiguito y ahí usted le presiona ese código un cuadrito y ahí le va a dar la opción de poner su código o escanear un código entonces cuando usted le da en escanear un código se le abre la cámara y ese código es el que usted va o sea cuando usted abra whatsapp web lo mismo también para quien era la otra persona no recuerdo quien era si era anayancy ok anayancy también abrir eso verdad de whatsapp web y el whatsapp web lo primero que le va a mostrar es un código qr entonces ustedes en su teléfono deben buscar las configuraciones y tocar ese qr que aparece al lado de su de su información personal o sea su nombre y su número aparece y ahí con esa cámara cuando se les active en donde en la sección de escanear código ustedes lo leen si y ya una vez hayan hecho eso ustedes pueden hacer click a este link que yo les envié hace un momento en el chat aquí en zoom y ya se podrían unir sin necesidad de descargar nada en su computadora ok y así mismo pueden hacer para futuras oportunidades de verdad que estén con un corporativo cuando les envíen esa información o sea ese link ustedes lo pueden seguir de esa forma sino la otra opción que pueden tener es desde su teléfono busquen en su correo ese documento que les enviaron podría ser esa otra manera ese correo y ahí está ese documento y en el documento que le enviaron las personas de corporativo aparece también el link con solo que ustedes toquen ese link ya son parte del grupo o sea es la única porque el problema es que yo en este grupo la vez pasada si tenía el poder de administrador este grupo no sé qué pasó pero solamente están las personas oficiales de corporativo tienen permiso verdad de agregar personas yo no necesariamente tengo ese permiso esta vez ok pero no sé si no lo pueden hacer porque ahorita tendría que hacer o sea ya antes que se cierre esto lo podemos intentar hacer mañana o sea nomás entremos resolvemos eso con ustedes porque ahorita o sea yo tengo que cerrar y el chat pues creo que se le va se le va a borrar también a ustedes ahí de inmediato ok ok thank you thank you nuestro propio chat dice victoria bueno para mandar tiktoks ahí jejeje bueno que no se entere inglés corporativo thank you guys very much thank you for tonight see you guys thank you goodbye bye bye